¡Hola, hola! Soy Floribé de Creaciones Ángel y haré unas bolsitas de botellas desechables para los regalos de mamá. No olvides suscribirte y dar campanita para que te avise en un nuevo video. Empezamos. Yo utilicé dos botellas que tenía que estaba reciclando. Las lavé bien y las empecé a cortar. ¿Cómo les voy a mostrar? Lo que necesitaremos de las botellas es la parte del centro. Guardamos las otras piezas para otra manualidad. Con mucho cuidado, utilizando la ayuda de un cúter, vamos a abrir para poder cortar con nuestras tijeras. De esta forma. Luego secaremos bien con una servilleta de papel para trabajar mejor. Les mostraré un video cómo yo limpie la etiqueta de la botella con la ayuda de un kit de esmalte y un algodón, para que se nos quedara bien limpiecito. De esta forma, voy afinando la botella. Pero si no la afinamos bien, cuando ya la marcamos con la ayuda de la tijera, le pasaremos el cúter para así poder afinar. Bueno, los dejaré con el video, así verán cómo realicé mis bolsitas. Cualquier duda, déjame tu comentario y con mucho gusto yo te guiaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero disculparme porque se me olvidó grabar en el momento que yo le ponía las otras cintas en la parte donde le indico y los adornitos más las agarraderas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.